Hola amigos bienvenidos al blog, antes de comenzar no olvides darle me gusta y suscribirte para más datos interesantes. En este vídeo hablaremos sobre todas las clasificaciones de las candidatas de Europa a la etapa final de Miss Universo, comencemos. Número 18, una clasificación, 6 países. Una semifinalista, Chipre, Letonia, Eslovenia, y Portugal. Una top 6, Eslovaquia. Y Serbia y Montenegro, una tercera finalista. Número 17, dos clasificaciones, 3 países. Dos semifinalistas. Checoslovaquia, Estonia, y Gran Bretaña. Número 16, tres clasificaciones, 5 países. Tres semifinalistas cada uno. Yugoslavia, Turquía, Albania, Hungría, y Croacia. Número 15, cuatro clasificaciones. Kosovo, una segunda finalista, y tres semifinalistas. Número 14, cinco clasificaciones, cuatro países o territorios. Polonia, dos terceras finalistas, una cuarta finalista, y dos semifinalistas. Islandia, una primera finalista, y cuatro semifinalistas. Escocia, una primera finalista, una segunda finalista, una tercera finalista, y dos semifinalistas. Y Gales, dos primeras finalistas, una segunda finalista, y dos semifinalistas. Número 13, seis clasificaciones, dos países. República Checa, seis semifinalistas. Y Ucrania, una primera finalista, una segunda finalista, y tres semifinalistas. Número 12, siete clasificaciones. Austria, una primera finalista, una segunda finalista, y cinco semifinalistas. Número 11, ocho clasificaciones. Dinamarca, una primera finalista, y siete semifinalistas. Número 10, nueve clasificaciones, dos países. Irlanda, dos segundas finalistas, y siete semifinalistas. Y Rusia, una Miss Universo la cual fue destituida, una segunda finalista, una tercera finalista, una top seis, y cinco semifinalistas. Número 9, diez clasificaciones. Bélgica, una cuarta finalista, una top seis, y ocho semifinalistas. Número 8, doce clasificaciones. Suiza, una segunda finalista, una tercera finalista, y diez semifinalistas. Número 7, trece clasificaciones. Holanda, una Miss Universo, una primera finalista, una tercera finalista, una cuarta finalista, una top seis, y ocho semifinalistas. Número 6, dieciséis clasificaciones. Italia, dos primeras finalistas, una segunda finalista, una cuarta finalista, una top seis, y once semifinalistas. Número 5, diecisiete clasificaciones. Noruega, una Miss Universo, una primera finalista, una segunda finalista, y catorce semifinalistas. Número 4, dieciocho clasificaciones, tres países. Grecia, una Miss Universo, una primera finalista, una segunda finalista, una tercera finalista, y catorce semifinalistas. España, una Miss Universo, dos primeras finalistas, tres segundas finalistas, una cuarta finalista, una top cinco, y diez semifinalistas. Y Finlandia, dos Miss Universo, tres primeras finalistas, cinco segundas finalistas, una tercera finalista, una cuarta finalista, y seis semifinalistas. Número 3, diecinueve clasificaciones, dos países o territorios. Inglaterra, una primera finalista, tres segundas finalistas, tres terceras finalistas, dos cuartas finalistas, y diez semifinalistas. Y Francia, dos Miss Universo, una tercera finalista, y dieciséis semifinalistas. Número 2, veintiún clasificaciones. Alemania, una Miss Universo, una primera finalista, dos terceras finalistas, tres cuartas finalistas, y catorce semifinalistas. Aunque antes de 1990 se distinguía como Alemania Occidental. Y Número 1, veintinueve clasificaciones. Suecia, tres Miss Universo, una primera finalista, dos segundas finalistas, tres terceras finalistas, cuatro cuartas finalistas, y dieciséis semifinalistas. El próximo vídeo es sobre las candidatas de África y Oceanía. Un saludo muy especial para nuestros suscriptores Hugo Renteria y NicoG2004. Antes de irnos, déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios y si tienes temas de los que quieras saber en próximos vídeos, gracias por vernos y hasta la próxima.